Lo que yo veo es que no se habla de los problemas en los onboarding, ¿no? No se habla de la persona, del famoso maquiar persona, de qué atrás. Yo lo que hicimos fue una sesión que los vendedores iban y contaban. Yo decía, vos contale al nuevo que se suma con qué te encontrás cuando empieza la call. ¿Qué cosas te traen a la mesa? ¿Por qué vinieron a... ¿Por qué nos pidieron un demo? ¿Qué fue lo que más les motivó? Eso ayudaba a entender cuál era el contexto de esa persona. Entendiendo el contexto es mucho más fácil entender si los mensajes que nosotros les vamos a decir tienen más sentido o no. El segundo punto era que los onboarding de productos son largos y después la gente se olvida de todo. Vos podés todos los recursos, todo, pero también, perdón, más que nada la sobrecarga de información te agobia. Entonces otro problema que veo es como que los onboarding son muy... son dos semanas que no haces nada más que estar viendo capacitaciones y después salís a vender. ¿Y qué pasa cuando salís a vender? No te acordás nada. Entonces, algo que yo trabajaba era che, trabajemos estos los problemas, trabajemos quizás lo más básico de producto, lo que más preguntan en las demos de producto y después vamos profundizando en algunos aspectos. ¿No? Entonces, digo, esto más allá de, bueno, toda la otra parte del onboarding que es la del CRM, los procesos, en realidad los procesos a las personas, después la parte de recursos humanos, de la cultura, bueno, todo eso, pero antes ya de eso, lo que yo trataba era como que vaya de menos a más y que eso no sea solamente que agarraban y les daba todo eso y decíamos, bueno, ahora está listo para vender. No, como que el onboarding venía acompañado, era un proceso que tenía una parte teórica y una parte práctica, donde vos ibas adquiriendo más conocimiento donde podías aprender, poner un poco de práctica, etc. ¡Gracias!